La empresa de acueductos y alcantarillado está teniendo problemas con el derrame de aguas albañales en diversas zonas de la capital. Los estufidores luchan denodadamente por lograr que las aguas tomen su nivel. Ciudad de la Barca, buena música por más de mis horas a las 6 y 3 minutos de la tarde. ¡Hola, Luis! ¡Corre! ¡Dónde me deba! ¡Pero muchachos, qué cosa es eso! ¡La tendadera de ropa es mía! ¡Sinvergüenza! ¡No tienen dónde meterse! ¿Qué? ¡Lucrecia, mira más a eso! Ahora nos recibimos la llamada de nuestro corresponsal voluntario del municipio 10 de octubre en la capital, quien nos comunica que continúan las dificultades allí en la distribución de la luz riante. Además, también... La juventud es más hasta el 2000, con todas las metas cumplidas y las que tengan que cumplir. Es una solución de revolución. El rumbo de ropa es la juventud, con todas las metas cumplidas y las que tengan que cumplir. Otras, 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 las metas cumplidas y las que tengan que cumplir. ¡Horario de marcho! ¡Con todas las metas cumplidas y las que tengan que cumplir! ¡Sí, señor! La juventud es más hasta el 2000, con todas las metas cumplidas y las que tienen que cumplir. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, que lo voy a llevar por una revista! ¡Ahí! Unos carás Una risita, una risita. ¡Bien, bien alegre! ¡Bien alegre, bien alegre, bien alegre! ¡Te regales mi vengazo! ¡Dale que mira! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El 25 de mayo del año que viene. ¿No puedo ir contra el horóscopo? ¿Qué tú quieres? Pues esto sigue, señores. Vamos a apretar. Ahí va. Ahí va. No puedo ir contra el horóscopo. No puedo ir contra el horóscopo. Entra, ¿entra? Entra, Alberto. Deja la bobaría, tú. Voy para ti, apretico. Sin piedad. ¿Qué? Me voy ¿Qué tú dices? No, mi hermanita se admitió que nadie saliera de juego Nosotros cumplimos ¿Cumplé tú? Me gusta esta gente Para empezar me tienes que dar un beso en la boca ¿De dónde sacaron al payaso este? Mejor cumple, Elena Yo sé lo que te digo Oye, ya da un besito de amiguito Mira así una puntita, mira ¿Qué va? Un beso en la boca es un beso de mujer a hombre No estoy para jueguitos Primero muerta Ay, niño, no te deprimos Yo cumplo el castigo por... Oye, oye, oye Aquí se dijo que los castigos se cumplían Después le toca a su amiguita, muchacha Dale el beso Te tocó perder Música 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 ¡No! 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 Coño, Ramón ¿Qué tú te crees? ¿Quién es el tipo ese? El dueño de la casa ¿Y a mí qué me importa? Me dan ganas de desbaratarlo Era un juego Con eso no mata a nadie Y después le iba a caer la botella a la rubia ¡Ay! ¡Qué machazo! Que besen a tu novio en la boca es un juego Eso está afuera Hay que respetar El relajo de pie si no tiene para cuándo acabar ¡Qué hombres tan respetuosos! Desbarataron la casa de Mayito Deja que su padre llegue de la playa ¿Qué pasa, mi hermano? ¿No te me angusties? Venga acá, ¿dónde tú conoces a esa gente? Tremenda casa y tremendas niñas Uno no puede tener una amistad que sirva Relacionarse con personas diferentes No me da la gana que ve sin Elena Oye, Luis Nunca hubiera pensado eso de ti ¿Por qué no dejaste que acá cumpliera el castigo? Yo me ofrecí Ya, mija Nosotros no estábamos jugando Es distinto Ay, caballero, pero no se pongan trágicos Respiren Cojan aire puro Que estamos de vacaciones Estoy hablando en serio ¿Por qué no te restreaste con los amiguitos de tu novio? Deja a Gisela Que no se metió contigo No la defiendas tanto Ella se lo buscó Tranquilidad, mi gente Tranquilidad Una advertencia Yo me sé defender, Ramón Elena Elena Ni que Elena fuera a ser la mujer de tu vida Gisela, mi hijita Él mismo lo dijo ¿Qué dije? ¿El horóscopo? El 25 de mayo del año que viene ¿Qué coño te pasa, Alberto? Él se volvió loco ¿Qué bichote picó tú? ¿Qué carajo horóscopo de qué? Yo no creo nada ni en nadie ¿Me oíste? Pero si lo desboncho del horóscopo es tuyo Limpia el cerebro Yo lo saco a la paciente Yo soy tu hermanito Vamos, cambia la cara ¿Dónde yo nací, eh, dónde me crié? ¿Dónde me formaron, caramba, cómo vine allí? ¿Dónde yo nací, eh, dónde me crié? ¿Dónde me formaron, caramba, cómo vine allí? Vámonos Vámonos Ay, ¿por qué te pones así? ¿Estás exagerando? No es para tanto Estoy por la pacificación y el desarme Los que están a favor ¿En contra? ¿Abstenciones? Está bien, mi gente Desconecten Diviértanse Canten Yo me voy pa'l carajo ¡Ramoncito! ¡Aaah! Oye, la va a que sobrero lo que no voy Dame el sobrero que me lo prestaron Esto también No, no, no Oye, mira ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy más solo que la luna a medianoche Pensando bien las cosas Tú nunca vas a tener problemas La vida te va a sonreír Claro Con sus pequeñas amarguras Pero muy chiquititas Tolerables ¿Y qué sabe usted de mi vida? Todo Y por eso mismo vine Para guiarte por el buen camino La juventud es... Muy impulsiva Oiga, déjeme tranquilo ¿Qué me hago? ¿Yo? ¿Y quién soy yo? Mírame bien Mírame a los ojos ¿De verdad tú quieres que yo te diga quién soy yo? Sí, sí, sí Dígame Yo... Soy tú Pero más viejo Auxilio ¡Auxilio! Usted está loca Fuera de la vacuna Contra la viruela Mira Y la cicatriz en el brazo ¡Coño! Ramón Sánchez Cuesta Universitario de la Viva Novio de Elena Garcina Sociodospecto de Ignacio De Luisa Gisela Hijo de Ramón y Alina Te gusta la física La matemática Te encanta la ropa azul Y la muchacha de pelo largo Eres un loco al básquet El párpado de la escuela El centro del grupo Los seis moqueteros Elena es la tercera muchacha Con la catacuesta ¿Y cómo se llama la primera? ¡Mariana! ¡Ay, Dios mío! ¡Ramosito! Yo no me quiero ver Estoy aquí Esperándote Lo sabe todo Pero es un viejo No puedo ser yo ¿Puedes llamarme Alberto? ¿Tú eres Ramón? Sí Entra Entra Yo soy Alberto Lo saben todo Todo, compadre Somos nosotros mismos No hay teoría científica Que demuestre eso El horóscopo Ahora se va a cumplir el destino Te pusiste a hablar mierda Y vinieron esa gente Hay que hablar con Elena ¿Qué cosa, Elena? No me creo esa historia ¿Y si tiene que ver con la teoría de la relatividad? ¿Qué tiene que ver eso con esto? ¿Si tiene que ver? ¿Eres tú el que no tiene que ver con nada? Oye Si no No me gusta que me hagan pasar por Inves Mira Si tú y yo pudiéramos viajar en una nave espacial al infinito Nos vamos a demorar años y años dando vueltas ¿Tanto? Sí ¿Y cuando regresemos a la Tierra? Somos más jóvenes que un niño de cuatro años ¿Para que lo sepa? Claro Eso tiene que ver con el tiempo y las distancias relativas Enten Enten Más o menos Enten Sí Enten, pero al revés La verdad es que ese viejo estaba loco ¿Tú nunca viste una foto de él? Tenía un pelo lindísimo ¿Al revés? No, ni siquiera al revés Los viejos no parecen de otro tipo Ni de otra dimensión ¿Y de dónde salían tú? No sé Lo miraba Y me sentía extraño Era como si me estuviera mirando en un espejo Hay que pensar al derecho, Ramoncito Esto no tiene que ver con el viejo este Son otros viejos Ni son alemanes Ni son robots Son cubanos y nos buscan a nosotros Esa gente está aquí por algo Dice que para llevárame por el buen camino Tú lo ves Nos quieren examinar Alguien nos quiere joder Si llegara algún sosio Para saber si nos pasa a nosotros solos Por toda Cuba Por el mundo ¡Coño! ¡Nos molo! Los cogí Disfrutando las vacaciones ¿A ti quién te trajo? Vine solo Venga acá, Manolito ¿No te pasó nada raro en estos días? Claro No te visitó ningún viejo ¿A mí? ¿Dicitándome un viejo a mí? Diciéndote que él es tú mismo ¡Ey! Ese bonche ¿Vas a hacer la noche conmigo? Esto es serio, Manolo Aquí no hay bonche de ningún tipo Ah, ¿es serio? Entonces los viejitos son habitantes de uno de los satélites de verano Oye, que los viejos dicen que son nosotros ¿Tú no entiendes? ¿Y por qué no me los presentas? Si puedo conocerles el futuro Las evas que van a tener El trabajo ¡Eso es un vacilón! ¡Inasio! 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 ¡Morre irá! ¡Vate! ¡Pura maldad! ¡Gol! 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 ¿Te parece mala gente? No A lo mejor lo quieren mejorar de verdad Sí Alberto Me están pasando cosas extrañas Estoy teniendo promulición ¡No me jodas! ¿Qué estás viendo? A Mariana La que fue novia mía, no sé Paseando, Ramoncito Mariana Dime Chao No aguanto más Voy a buscar al viejo Cualquier cosa te cuento Eres muy intranquilo, Ramoncito No quieras adelantarte a los acontecimientos Mira Hazte la idea Que navegas en un bote Sobre un río Camadí Apacible ¿Y si se revuelve el río? ¿Y se vira el bote? No se vira Baja en un bote de hierro Me gusta que se vira No soporta el aburrimiento Luchar en el río contra los caimanes Los tiburones Las pirañas En Cuba no hay esos bichos Quedan Tres o cuatro caimanes más Esto es un paraíso ¿Y el grupo? ¿Qué pasará con mis amigos? Eso no puede ser Me dijiste que el río es tranquilo Tranquilo no quiere decir estático El río se mueve Y los amigos Cada uno cogeó para su lado ¿O tú te crees que la vida es Como los seis mosqueteros? A veces me encuentro con Alberto por ahí Es majadero el viejo Se las trae Uno tiene derecho a saber qué va a pasar con su vida ¿No? Explicaste mi trabajo ¿Está bien? ¿Y ella? ¿Por qué no me hablas de ella? Si yo hubiera tenido tu edad con mi experiencia Una cosa sería de otra manera ¿De qué otra manera? No hubiera sido tan come mierda Más come mierda serás tú, ¿me oíste? Porque a mí ninguna novia me deja y tengo dieciocho años Tenés razón Los odios es que te dejan después, viejo ¿Y quién es? ¿Qué pasó? Creo que la mujer lo dejó ¿La mujer? ¿Qué mujer? Qué flor tan linda ¿No te gusta? Me gustan las cosas claras Ramón ¿Qué pasa con Alberto? Problemas Normales Nada de alarma Así que tú eres yo y te disentiendes de tus amigos ¿Quién te dijo eso? Hablé de un problema sentimental Alberto tiene un problema sentimental Alberto, yo soy tú Mi vida va a ser la tuya No me esconda lo mío Si me lo dicen No sé A lo mejor me preparo y no me dejan solo de viejo ¿Tú no crees? Eso es imposible Coño, pero no tienes derecho a esconderme lo mío Ni tengo ningún derecho a hacerte sufrir Yo quiero sufrir, amargarme, cocinarme por dentro ¿Qué? ¿Hay engaño? ¿Suicidio? León, león 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 Ni una sola palabra, nadie Hasta la tumba Hasta la tumba Y se la Gisela Yo conozco una sola Gisela Hay una sola Gisela en este mundo No puede ser Gisela es mi amiga Luis es mi hermano Gisela está con Luis, no conmigo Es su novia Yo soy su amigo Te confundiste Gisela Dime que te confundiste Que es mentira ¿Qué te equivocaste, hombre? ¿Por qué me lo dijiste, coño? No es para tanto Son cosas sin importancia Oye El amor no es importante El amor El trabajo No pienses en el trabajo Vas a ser ingeniero industrial Y a trabajar en una empresa De primera línea ¿Qué te parece? ¿Y tú? ¿Estás de vacaciones? Me retiré Pero hace poquito Tengo un buen salario Y amigos ¿Cómo dijiste que el grupo se rompió? Otros amigos No puedo desviar los recursos de la empresa Para fabricar piezas de repuesto Tengo cosas muy importantes que hacer Pero compañero ministro ¿Qué hago llenándome de piezas de repuesto? Mi problema es la producción específica de esta empresa Eso no está en mi plan Sí, compañero ministro Sí, yo sé que estamos en la campaña nacional de piezas de repuesto Que todos tenemos que fabricarlas Pero cuando termine la campaña ¿Qué hago? No voy a poder cumplir ni el 40% de mi plan De ninguna manera, compañero ministro Soy incapaz de violar mis deberes Sí, sí, ya sé Las campañas son las campañas Pero mi empresa Es mi empresa Lo siento Italia Sí, Sánchez Llámeme a Ignacio ¿Qué Ignacio es ese? El negro Ignacio Siempre nos llevamos de lo más bien Le conseguí el trabajo y jamás tuvimos problemas Fue secretario general de sindicato y todo Y el negro ¿Desapareció? Se fue de la empresa Ganaba más como entrenador deportivo Después No lo volví a ver ¿Y? ¿Te llenaste de piezas de repuesto? No es fácil discutir con un ministro Hice lo que pude ¿Pero qué hiciste? Responde, no me des más vueltas Bueno, algo tuve que haber hecho bien Nunca me sustituyeron Dirigente yo El mundo necesita de dirigentes Solo No camina ¿Y Elena? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Se murió? No No, no, no se murió Se acabó ¿Quién lo acabó? ¿Qué le hiciste? Los años Las cosas Nada ¿Qué se agotó de esa historia? Elena es tremenda ¿O qué? Cabezona Supersticiosa Pero bonita, decidida ¿Y valiente? Valiente Periodista de segunda Periodista Gacetillera barata Es lo que fue toda su existencia ¿Quién será periodista? Y de las malas Nunca arriesgó nada Ni se metió en ningún problema Cuando veía venir la cuchilla Volando bajito Agachaba la cabeza Y hacía cualquier cuentecito Cretino Es un cretino Decir eso de mí De mí que no desmayé Nunca hasta conseguir la verdad ¿Y la encontraste? Eso no es cosa de coser y cantar Pero cosí y canté Él ni siquiera intentó comer frutas Siempre le agantó Buscando privilegios Farsante Vas a conocer a una mujer Única Sin defectos Gloria ¿Qué Gloria? La mujer de tu vida Gloria, Gloria, Gloria Mi Gloria ¿Cómo es posible? Tú no tendrás ninguna culpa Él será el responsable de la desgracia Va a dar un cambio de 180 grados Pero Ramoncito no quiere cuentos con el viejo Así que Ramoncito no quiere cuentos con el viejo Bueno Él dice que no No conozco ninguna, Gloria Ni mi Teresa Pues la conocerás Y la vas a querer Con locura Esa mujer tenía Muchos encantos ¡Tenía! Murió ¿Qué se murió? ¿Quién es Gloria? No estoy aquí para decirles lo que tienen que hacer Además, si cambio algo Se acaba el mundo El apocalipsis El horóscopo Voy a revisar el horóscopo Muchacha, deja el horóscopo Y atiende a la vida No pienses más en las mozarañas Elena y yo nos queremos Nunca dejaré a mis amigos Todos para uno y uno para todos Los seis mosqueteros No abandoné a ningún amigo Alberto tuvo un trastorno amoroso Ignacio no lo vi más Voy a llamar al hospital psiquiátrico para que te recojan No quiero ningún guía Yo soy el capitán de mi bote Vas a ser feliz con Gloria Tu empresa va a ser la mejor del país ¡Viejo de los ojos! ¿Por qué tú dices que el viejo está loco? Porque me quieren envolver ¿Me quieres sacarte lo mío? ¿Pero no te dijo nada malo? ¿Qué no? Coño, ingeniero, pincho ¿Dólares? Tú tienes una suerte ¿Deja eso? Me dijo que el grupo se va a romper Cuando alguien te da tanta vuelta Y te amarea tanto Algo está buscando para joderte ¿Tú no quieres ser jefe? Sí ¿Y no? Lo que quiero es ser yo ¿Y a ti qué te dijeron? No Nada del otro mundo Calcita Voy a buscarme buenos pesos Cuídate Estos tipos están extraños Y continuamos con música en nuestra emisora Seis con tres Seis con tres puntos en la ciudad de La Habana La vida es como un segundo De un gran acontecimiento Y debes tener muy claro su fundamental La vida es como un pasaje De una canción que marea De aquel que no se la sabe la tararea Así no se puede dar una asamblea Tenemos que decirle a los trabajadores Qué pasó con la producción Y cuáles son los problemas ¿Por qué la gente no compra lo que fabricamos? Las sallas de payaso que hacemos Y las camisas de la segunda guerra mundial ¿Eh? ¿Por qué estas alturas, chico? ¿Por qué, Silvio? Ana, no empieces con la literatura ¿No sabes que esto es una cadena de desgracias? ¿Yo tengo que cumplir el plan técnico económico? No hay asamblea Lo siento, Silvio Hasta que las cosas estén claras Y se le llame al pan pan y al vino vino El informe Tengo que encontrarlo Tengo que encontrarlo Teatro No entiendes nada, ¿no? La vida es una larga obra teatral De un solo acto Con ida Y sin regreso Tienes que aprender a utilizarla Sin ella te va a ir muy mal Y eso es lo más importante ¡Saber vivir! ¿No me vas a hablar de Luis? ¿Es un excelente médico? Eso yo lo sé Te hablo de sus problemas Te quiso mucho Nunca te trato mal Tengo mucho trabajo No es fácil entender a los viejos Con sus manías y sus caprichos Pero si tú eres una vieja ¿Quién te dijo eso? Yo vivo No tengo nada que ver con esos cadáveres Oye, ¿son tus amigos? Sí, sí, pero Los veo poco No sé Tú me atolombras ¿Cómo que los ves poco? ¿Nunca más viste a Ramón? Ni a Alberto Alberto Gisela Ey ¿Es tu hija? No Una amiguita Bueno, lista Mi ensayo general ¿Cómo me ves? No, no, no Descansa Estás viejo ¿Quieres morirte con un bisturí en la mano? Sí ¿No se quiere retirar? Tiene una herencia en España Y quiere seguir operando ¿No la va a cobrar? Sí Pero dice que ahora no Que tiene que operar a no sé quién Que lo van a liquidar con lo del retiro Oye Pero operar a una persona Debe ser una cosa tremenda, ¿no? Todavía está fuerte Seguro Pero el viejo tiene un montón de operaciones Y una herencia no es cualquier cosa Claro, claro Una herencia Y es mucho dinero Eso no puede esperar ¿Y esperar? ¿Por qué? Son unos tatarabuelos asturianos Tienen que hacer 20 gestiones ¿Tú te crees que eso es tan fácil? El papeleo no lo inventamos nosotros A lo mejor le pasa algo, no sé Se enferma Y todo se queda flotando ¿Cómo vas la cosa, Bart? ¿Estás dormido tú? No, no, no Estaba pensando Compadre Lo veo todo tan claro Pero el viejo está Es un problema A lo mejor tienes razón Y necesito operar de verdad A lo mejor, Ramón Bueno Cambiarle la conversación A verle del grupo De Gisela No De Gisela no Es tan importante la operación Que no puedes atender tus asuntos No la puede hacer otro médico Voy a ir a España Pero ahora no Para eso hay tiempo Me dijiste que no había tiempo Tienes que ayudar a Luis Desenredar la maraña de retiro La herencia La operación Está confuso No sé si Gisela quiere meterse en eso La veo muy desconectada Como lejos de todo Pues conéctala Hay un lío formado Tenemos que zapar al grupo Está bien, jefe Se hará lo posible ¿Necesitas ayuda? Te dije que no quería guías Como somos la misma persona Pensé que podía hacerte útil Fíjate Yo creo que Luisito tiene razón Luis está viejo Y la herencia es muy importante para él ¿Tiene más de 500 operaciones? ¿Hasta cuándo? Tú me estás escondiendo algo ¿Yo? Yo te digo lo que pienso Estoy tratando de ayudarte ¿Por qué no buscamos la manera De encontrarnos todos juntos? ¿De conversar? A lo mejor el bote No vea bien así Todavía hay tiempo ¿Y eso qué resolvería? Ya te dije que el grupo se dispersó Así no vamos a resolver nada ¿Pero cómo? Estoy desesperada Un viejo dice una cosa El otro dice lo contrario ¿Tú no sabes para dónde vas a coger? Tu viejo se fue con un buen retiro ¿Y prestigio? Señores Pongan la luz larga ¿Cómo se dirigirá una empresa? La vida es muy complicada Ahora tenemos 18 y 19 años Pero algún día llegaremos a los 40 Y vamos a tener que meternos en varios problemas Ramoncito ¿No te presentaron ninguna gloria por ahí? ¿Estoy hablando en serio? Yo también ¿Qué? ¿Están arreglando el mundo? Vamos a verte ¿Qué va Manolo? Estábamos aquí Sobra, ¿no? Esta tragedia se parece a un cuento de mi abuelo El viejo siempre me dice que el hombre vive tres vidas ¿Cómo es eso Alberto? Me interesa La primera es el muchacho Cuando todo le resbala y es un tipo jugador y feliz Se busca los líos más grandes del mundo Y siempre va para adelante No tiene nada que perder La segunda es tipo maduro Con responsabilidades de hombres serios Familia, hijos, divorcios Trabajo, herreros, gobiernas ¿Y a dónde se buscan tantos líos? Y yo voy a tan pa'lante Voy a perder muchas cosas Interesante Cállate Luis, déjalo terminar Me falta la tercera vida Dile Alberto, dile La vejez Cuando uno mira para atrás y ve toda la mierda que hizo Y las cosas buenas Que dice mi abuelo que el peor de los hombres en la tierra hizo algo que sí ¿Y qué? Que se acabó Que llega la muerte y no puede cambiar nada Está filosófico Pero no me lo como No, 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 yo soy yo siempre Tu abuelo está quemado, Alberto Sí, pero estamos llenos de viejos y esto está empezando a joderse Ya la gente no es la misma Saltamos de la primera vida para la tercera Yo no salté para ninguna parte El viejo Ignacio es un tipo entero Mi vida es una sola Y yo No seas egoísta ¿Y tú qué? Tanto drama, ¿por qué una mujer te va a dejar? Alberto pides razón Desde que aparecieron los viejos las cosas son distintas Porque queremos que sean distintas Mire, caballero Una cosa es que la vida cambie Y otra es cruzarse de brazos a ver el entierro que te preparan Hay que coger al toro por los cuernos Los viejos no están hablando claro No podemos quedarnos pintados en la pared Esto está malo Muy malo Pero Elena no me escondió nada ¿Y qué soluciones te dio? ¿Y a ti, Gisela? ¿Y a ti, Alberto? ¿Y a ti, y a ti? No Soluciones no dan Se van por la tangente Por lo menos jugó limpio y me dijo que me moviera Buscara salida para los problemas Es interesante la vieja A mí no me dieron ninguna salida Perdóneme, caballero ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes algo que no me quieres decir? Te conozco muy bien Y hace rato que te veo extraño Lo voy a saber Me dijiste que Alberto lo dejó una mujer No es una desgracia quedarse solo de viejo Dime ¿Qué te dijo él? ¿Qué más te dijo? Eso mismo Que lo dejaron de viejo, que es un desgraciado ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, coño, no sé nada Soy tu amigo La juventud Siga así Derecho por la vereda Pero va a mandar seguro Me gusta suelo a cualquiera Elena ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Eso es una normalidad ¿Por qué viniste? No te obligué A mis espaldas nada Pero cuídate Quizás las cosas no salgan como tú piensas Elena ¡Inasio! Pero qué bien estás El deporte Da más vida que la que tiene el gato Mi amigo Qué alegría Médico ¡Negro! ¡Alberto! ¡Mierda! Deportista Me van a matar del corazón ¿Qué tú haces aquí? ¿Y tú? Esto es una encerrona ¿Qué encerrona? ¿Qué encerrona? El negro Ignacio Así que esto es una encerrona, ¿no? No, no No es lo que tú te imaginas Qué invitación más curiosa es Misterio Misterio ¿Qué se traerá a esta vieja? No La vieja no está sola La acompaña ¿Te preocupa un encuentro amistoso? Nada que sea amistoso me preocupa ¿Por qué venís apresuradamente A celebrar esta sesión Llevando en vuestras manos Los ramos de los suplicantes? Yo Ay, mi madre Creyendo, hijo Que personalmente Tranquilízate Vas a desgraciarme la vida He venido espantáneamente Una maravilla, Samuel Alguien y todos llamáis El Excelso Edipo ¿Cuál es la causa de esta reunión? ¿Qué teméis? ¿Qué deseáis? Ese es el Grupo 14 La profesora Lucrecia ¿Te acuerdas? Cómo le gustaba Edipo Rey Se metía en situación y todo Se lo sabía de memoria A mí me hipnotizaba con su presencia Era un encanto la profesora Lucrecia Qué nostalgia Los recuerdos De la época estudiantil Todos reunidos Con nuestros espejos delante Mirándonos Satisfechos Y felices Es emocionante, ¿verdad? Ya lo creo ¿Te molesta? No ¿Quién dijo semejante cosa? A mí sí me molesta Cállate ¿Qué pasa, Alberto? No tengo ningún interés En reunirme con toda clase de gente Cállate por tu madre Cordura, señores, cordura Espero que no sea por mí ¿Quién preparó esto? Acabaste con mi vida Y todavía tienes el cinismo de preguntar No vayan a dar un espectáculo No entiendo ¿De qué hablan? Te quiero, Gisela No me dejes No quiero quedarme solo Te lo pido, por favor Cálmate Este no es el lugar Compórtate, Alberto No me dejes, por favor Coño, que me muero Eres insoportable Me angustias Me abrumas Déjame en paz Gisela Gisela, ¿qué hiciste? Me traicionaste, Alberto Sí, soy un traidor Coño, soy un traidor ¿Por qué no me lo dijiste? Cabrón ¿Por qué, Gisela? ¿Por qué? Porque me enamoré de tu simpatía De tu alegría De tu cariño Pero siempre te creíste un miserable Y eso te convirtió En este viejo amargo Trágico ¡Cállense! Tarde o temprano Lo sabrán todos Me engañaste con lo, Alberto No me hablaste claro ¿Quieres acabar con mis amigos? No quería preocuparte Nunca estuve de acuerdo Con lo de Alberto Gisela Que no digan ellos mismos Yo sí estuve de acuerdo Alberto Quiera a Gisela Siempre la quiso Pero tú ¿Por qué me dejaste tú? ¿Dónde está tu honestidad? No se está hablando de eso No viene al caso ¡Sí viene al caso! Fracasado Taxista ¿Siempre te gustó Gisela? ¡No! Tú eres mi hermanito Soy incapaz de hacerte daño No tienes derecho A tratarlo así En mi amigo Mi mejor amigo Tengo todo el derecho del mundo A decirle lo que quiero A los dos Responde Responde que quiero irte Por amor Tú sabes bien que fue por amor Jamás di un paso en falso en mi vida Por amor a vivir bien Entregaste tus principios Oportunistas Te casaste con Gloria Porque era la hija del ministro ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Tú Con tu lengua viperina Se van a hundir en el fango ¡No! Cálmate Tienes cosas más importantes que atender No vale la pena vivir con esos traidores Me enamoré de Gloria Por mujer Las hijas de los ministros No son mujeres Mujer, ¿no? La buena casa Las buenas influencias Que te consiguieron Tu buen puesto Tu buen carro Calumnia Envidia Yo no traicioné a nadie Tú no la querías Nunca te interesó Lo sabes muy bien No tengo nada contra ti, Alberto Los quiero Los quiero a todos Luis, eres médico Lograste lo que te propusiste Periodista mediocre ¿Qué hiciste que valiera la pena? ¿Dónde están tus artículos comprometidos? ¿A quién estás tratando de engañar? Luis Es un egoísta No le importo Así no se puede vivir Luché Los escribí Me pasaba noches enteras Buscando la verdad Tú lo sabes bien Pero nunca la encontrabas Porque nunca tuviste valor Ni de discutirlos con tu jefe ¡Nunca! ¡Leydol! ¡Más redundante serás tú! ¡Carayes! ¡Carayes! ¡Qué fatalidad, mi madre! ¡Ellos se quieren! ¡Son felices! ¡Más adelante en la tragedia que van a vivir! ¡No! ¡Hablen! ¡Háblenlo todo! Ahora entiendo dónde viene el silencio ¡El misterio! ¡El río pasible y todas tus trampas! Y que hablen Para saber lo que han hecho de mi vida ¡Vamos, Ramón! ¡Helena! El que va a hablar aquí soy yo Ignacio ¿Tú también? Todos son unos mierdas Amistad ¿Qué amistad? Rencillas, odio, bajas pasiones Cuando tuve problemas sindical con Ramón Por lo de las piezas de repuesto en la empresa Estuve dos años sin trabajo Y todos me viraron la espalda Ignacio Todo menos tú Que me conseguiste un puesto en el deporte Por eso eres mi amigo, Alberto Ignacio Estaba floja de dinero El hospital estaba en reparaciones Yo andaba en una gira No, no, no No, no se justifiquen Esa fue la vida Y ahora con palabras Nadie la cambia Qué fácil es hacer el papel de santo El hombre feliz Y perfecto No querían hablar Pues hablen, coño Pero háblenlo todo Y el informe, Ignacio Es de hombre hacerle un informe a un amigo Tenerlo chantajeado toda una vida Amenazado con un papel del infierno ¿Dónde está tu limpieza? Y tu pureza toda prueba ¡Vamos, confiesa! ¿Dónde está el informe? Y es de hombre dirigir la empresa Como tú la dirigías ¿Agotita? ¿Qué informe es ese? ¿Por qué lo hiciste? No me hablaste de la empresa Me dijiste que eras un tipo feliz Oye ¿Qué pasó? ¿Tienes que explicarme? Eres una víbora, Ramón No me da la gana, ¿me oíste? ¡Esto se jodió, Ramoncito! ¡Somos nosotros mismos! ¡Me odiaron! ¡Vamos a ser unos desgraciados! ¡Grita! ¡Grita lo que quieras! Tu destino está escrito ¡Mi vida es la tuya! Y llegará Gloria Y vas a dirigir la empresa Con el informe de tu amigo Ignacio Como una espada de Damocles Colgando sobre tu cabeza ¡Mi vida la hago yo! ¡No me la hace nadie, carajo! Y la cambio, Ramón ¡Seguro que la cambio! La espada espera Va dando giro Siempre está Es tu destino Aunque quisieras No vas a escapar Tú y más que pesan Se despegó Ves tú Que sin comprenderlo No te detengas Ante el tiempo Ves el destino Ya llegó La espada espera Dame vueltas y para La espada de Damocles Ya te ves así No es nada fácil cambiar el camino No, 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 no No andar sólo de espirar Vives en un ladito La espada gira No pienses que es muy fácil, salva el rey de ese destino La espada de la muerte pesa sobre ti Salva tu vida, salva la glacia Salva tu vida y la quinta no será Mejor No tenías que ir a ninguna parte, ¿quién te mandó? No te pongas así, nadie me mandó Te quedan muchas cosas importantes que definir Trato de ayudarte No te metas en mi vida Tante desgracia Gisela no te quería Ni te quiere Mira que abandonarte por un taxista Además, el mundo está lleno de mujeres No te angusties ¿Para qué vivir de recuerdos? Ignacio, ¿viste? Parecía el inmaculado Y le hice una maraña a Ramón Cada uno está en lo suyo Y los demás, que se jodan Ignacio no le hizo ninguna maraña a Ramón Ramoncito quiere cambiar las cosas Yo también quiero cambiar las cosas Estás en la obligación de garantizar mi futuro Infeliz Así no vale la pena seguir viviendo ¿Qué vas a hacer? No vayas a cometer una locura Pon los pies en la tierra ¿Qué te pasa? Vive tu vida ¿Tienes miedo? ¡Tarruo! Me tienes que decir, Elena Este juego de misterio no se aguanta Escuchaste la botella y ahora la quieres tapar No es eso, Ramoncito Ramón es un miserable y te admiro Pero las soluciones tienen que encontrarlas ustedes No puedo ¿No puedes qué? Entiéndeme No No me obliges Te lo pido No No puedo ¿No puedes qué? Disculpe, mi señora Mira la servilleta, por favor No se moleste Gracias Elena está muy mal Tienes que decirme cómo me quito la gloria esa de arriba Tengo que salir de ella ¿Qué enredo? Ignacio El informe Alberto Gisela Luis está desconocido Y yo de paracaidista Mirándolo todo desde arriba ¿Y el informe? ¿Qué te pasó con el periodismo? Me faltó fuerza Siempre creí que lo que escribí era demasiado crítico Ramón me decía que los periodistas no tenían que meterse en tantos líos Yo pensaba que sí Que había que profundizar en muchas cuestiones que andaban mal ¿Y? Le hacía caso ¿Pero por qué? Compañero Sí, sí Aquí no se puede estar, por favor La cola es afuera No, pero La cola es afuera, por favor Afuera Me recuerdas tantas cosas lindas No puedes cambiar, Ramoncito Sería un desastre Elena, por favor Tú eres la única persona que puede hacer algo por nosotros No puedo hacer más No puedo hacer más Los Leo, son iguales ¿Cómo vas a creer en ese viejo? Tienes que entender que soy distinto, que soy otra persona Estoy confundida ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué vas a cambiar tanto? Quiero ser una cobarde Entonces tienes que ayudarme No es fácil encontrar una salida Si pones una barrera Se cierran los caminos No es fuerte que yo No puedo creer en ti No te creo una sola palabra Elena Lo jodiste todo, ¿me entiendes? Apareciste para desgraciarme la vida ¿Qué sapo, Ignacio? ¿Quién fue el mejor amigo que yo? Pero traicionaste a Luis Y yo los quiero a los dos ¡A los cinco! Luis No, sí, perfecto Eres un egoísta No te das cuenta ¿Y tú? ¡A los cinco! Para amar, coño Para querer a Gisela ¿Qué mierda es la vida? ¿Te sientes mal? Déjame tranquilizarme No apasionarme Total Uno está vivo ya Es como no me... ¿Qué te pasa? ¿Te emocionaste? ¿Te duele mucho? ¡Corre, caballero! ¡Corre, caballero! ¡Que me muero! ¡Apesto! 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 ¡Dомை, caballero! ¡Apesto! ¡Feliz! ¡Apesto! ¡Ap lattice! ¡D seniza! Es del carajo saber que uno se va a morir. ¿Apareció Luis? Ese viejo seguro se suicidó. ¿Será que todos vamos a morir? ¿Algún día? No seas cabezona. Ramoncito es distinto. Tiene una fuerza, unas ganas de vivir, de cambiar, de quererte. Esto no se arregla ni con la mejor voluntad del mundo. Lo de Gisela no lo entiendo. No se engañara un amigo. No te preocupes. No se lo merece. ¿Gisela? ¿Cómo era el cuento de tu abuelo y las tres vidas? La gente cambia, Alberto. El mundo no es tan estrecho. Está bien el grupo. Los amigos. Pero no te lo tomes tan a pecho. No vale la pena. Luisito. ¿Pero por qué no vino? Miedo a la puerta. Alberto fue su mejor amigo. No hay otra explicación. Miedo a mí. Pero voy a volver loco. Escible. No hay otra explicación. Esto no aguanta más, Ignacio. Tenemos que encontrar el informe La vida, coño La vida La vida La vida La vida La vida Habla, Ignacio ¿Qué pasó con el informe? Ramón se acabó el doco que el ministro Y puso todo a la fábrica ¡Hasta empieza el repuesto! ¡Coño! Miserable, arrastrado Me cansé, siempre era lo mismo La campaña que estuviera de moda Arrastraba a la fábrica Producimos desde cazuelas Hasta batas de pelota ¿Qué hiciste, Ignacio? ¡El informe! ¿Qué decía? Todo lo que hacía Ramón La mierda que es aquel lugar ¿Y por qué no lo mandaste para arriba? Ramón es mi amigo ¿Qué tú dices? Es mi amigo, coño Toda una vida ¡Pero es un mierda! Sí, pero está viejo Y todos somos un poquito mierda ¡Mándalo, informe! ¡Rompe todo ese cabrón! ¡Sinquídanos! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Ese viejo no puede vivir tranquilo hasta tu muerte! ¡Es mi amigo! ¡Relaciones! ¡Mándalo, coño! ¡Se sabe mover! ¡Lo protege! ¡Y nos protege! ¡Tus amigos! ¡Le vienen favores! ¡Mándalo! ¡¿Qué favores?! ¡Muchos favores! ¡¿Qué coño?! ¡Coño! ¡Mándalo! ¡Está pasando! ¡No pasa nada, carajo! ¡No pasa nada, carajo! ¡No pasa nada, carajo! ¿Temperatura? 37,5. ¿Presión? 130,90. ¡Adiós! 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 No debe decir ni una palabra, mi viejo. Tiene que hacer reposo. ¿Lo apretamos demasiado, Pachico? No, no te preocupes. Jesús, vamos hacia la habitación. Jesús, ¿a qué habitación? Usted se llama Jesús Fernández. No, mi amor, yo me llamo Ramón. Mire, mire su nombre aquí. Usted es paciente de la 16. Yo no soy paciente de aquí, ni he venido aquí a ver un copiario amigo mío. Sí, usted es paciente de la 16. Oiga, mire, ya le viene con quien... Lo voy a aclarar, compañerita. Ignacio, ¿dónde está el infome? No, mi amor, no me lo toques. ¿Dónde está el infome? ¿Dónde está el infome? ¿Dónde está el infome? ¿Dónde? ¿Dónde? Del infome. ¿Qué pasa, coño? Del infome. ¿Dónde está el infome? ¡Inacio! ¡Inacio! Mire, médico, mire. ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes son ustedes? Lo matan, médico, lo matan. ¿Cómo voy a matarlo si soy yo mismo? ¿Cómo? Está nervioso, médico. ¿Qué hizo decir que es su papá? Está vivo. Son unos locos, doctor. Unos locos peligrosos. Mire, el candidato de Ignacio Gutiérrez. Correcto. Que se quede el familiar. No puede haber nadie más en esta habitación hasta que no lo vea el jefe de la sala. ¿Qué tú quieres? ¿Qué estás buscando? Se murió. Ya no respira. No, no, no. No hay problemas. Juicito. No te entiendo. No. Hay que esperar al jefe de la sala. Ahora hay que estar tranquilo. ¿Oyeron? Tranquilos. De aquí no se mueve nadie. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dóctor Villegas? ¿Dóctor Villegas? ¿Dóctor Villegas? ¡Ramosito! ¡El informe! ¡El viejo acabó para la empresa! ¿Y ahora? ¿Qué iba a hacer? No me quedaba más remedio. Las orientaciones son las orientaciones y no se pueden cambiar. ¿Me equivoqué? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién es el perfecto? ¿Ignacio? ¿Alberto? ¿Tú, Elena? ¿Quién? Van a resolver su problema poniéndome a mí como hermano. Cogiéndome de monigote. ¿Y ustedes? Ramoncito, no te pierdas. Vas a ser feliz, ya te lo dije. No te dejes meter un cuento. Hay mentiras piadosas que a veces son necesarias. Alivian desgracias. Te vas a dejar convencer por este reptil. Yo quiero lo mejor para ti. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a engañar a mí mismo? Ramoncito, lo estoy arriesgando todo. Joven. Esta flor es suya, ¿no? No, 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 no. Los míos. Vámonos, coño, vámonos. Gloria, dale la flor, dásela. No, no la cojas. Cógelo. No. No hagas eso. No. ¡Cógelo! Es el destino, coño. No, rompelo. ¡Déjelo! 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 Hoy, con todo el ambiente cumplido, y todos por sufrir. La juventud es Marta 7.000. Con todo el ambiente cumplido, y todos por sufrir. ¡Viva el Señor! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Oye! ¡Soy yo! ¿Qué le pasa? ¡Es viejo! ¡Me le escapa! ¡Me le escapa! Buenas tardes. Manolito. La espada espera. Manolito. Manolito. Siempre está. Es tu destino. Aunque quisieras, no vas a escapar. Tu imagen ves ante el espejo, ves tu veje sin comprenderlo, no te detengas ante el tiempo, es el destino ya llegó. La espada espera. La espada espera. No, no, no. No, no. No, no. No andas solo, ni estirada. Vives en un laberinto, la espada gira, gira y nesquida No pienses que es muy fácil, salvo al tener ese destino La espada verde, amor, se pesa sobre ti Salva su vida y mi vida no será mejor Salva su vida y mi vida no será mejor